En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sábado 24 de marzo del 2018, tenemos el día de la serpiente rítmica. Sábado 24 de marzo del 2018, tenemos el día de la serpiente rítmica. Esos aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales en nuestra vida, es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio, para despertar, para liberarnos de creencias que nos limitan, para amar incondicionalmente, aprendiendo a poner límites amorosamente, la gente nos trata, no como los tratamos, como nos tratamos a nosotras, a nosotros mismos. Y lo hacemos a través de la serpiente, elevar nuestra energía kundalini, nuestra serpiente interna. Prestar atención, esa energía sexual, responder a las situaciones conscientemente, en vez de reaccionar inconscientemente. Prestar atención, prestando atención al cuerpo físico, el cuerpo físico, el cuerpo físico es el templo del alma. La mayoría no lo cuidamos, lo abusamos, desde la alimentación, los pensamientos, la información que recibimos. Conócete a través de tus enfermedades, la enfermedad empieza a un nivel emocional, el cuerpo habla, respetarlo. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. Es el sello maya número 5, la serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Está relacionada a lo terrenal, a lo material, es la sobrevivencia, es esa energía que nos impulsa a sobrellevar situaciones tensas. Una serpiente, cada cierto tiempo, se retira y muda su piel. La serpiente nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para obtener mayores niveles de conciencia. En el plano espiritual sabemos cuál es el camino el espíritu utiliza el alma para que encarne en el cuerpo físico y de esa manera demostrar realmente el conocimiento. Porque el conocimiento es una cosa, la sabiduría es otra. La sabiduría es el conocimiento demostrado. La serpiente nos recuerda que las posesiones, el dinero, no son malos. Estamos en lo material y es abundancia. Conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de lo material de las posesiones. El sello de la serpiente en luz realmente se eleva esa energía kundalini, alcanza mayores niveles de conciencia, pero en sombra se pueden identificar mucho con las posesiones con el ego. Las personas con este sello, la tendencia es buscar como la casa perfecta, la comida perfecta, la moda perfecta, prestan mucha atención al cuerpo, pero al mismo tiempo pueden, como nos han enseñado en la sociedad que el cuerpo se tiene que ver de cierta manera. Si no se alcanza a eso, uno sufre. La serpiente nos invita a responder más, a utilizar la inteligencia emocional, que la mayoría somos reactivos. Como una serpiente que se siente atacada, inmediatamente ataca. Puede pasar esto. En sombra la tendencia es tratar de controlar alguna situación que tienes y queremos que sea de nuestra manera o manipular. La manipulación se da cuando alguna persona que queremos que piense igual o que haga como queremos, ya no piensa igual y no lo quiere hacer. Esto se da mucho en las relaciones. Uno busca la manera de crear situaciones para manipular y lograr que se haga. Prestar atención. Cada quien tiene un camino. Perfecto tiempo para meditar y también no confundir. Sexo con amor. La mayoría así no los venden en las películas. Relaciones así. Aquí las telenovelas mexicanas, pasionales, ¿verdad? Te odio, te amo y luego el sexo y todo, películas. Es muy diferente. La verdadera intimidad es compartir con una persona. Puede ser totalmente abrirte, ser como tú eres, platicar de lo que uno siente intimidades sin que juzguen a uno. Y a menudo, qué bueno si tienes una excelente relación, pero les digo porque muchas relaciones se basan, ¿verdad? Bueno, el sexo es como de aquí soy, ¿verdad? Y quiero más y diario y al principio diario y a todas horas y luego baja y luego comienza a haber conflicto. Todo muy pasional. La serpiente es el sexo, ¿no? Las personas con este sello, la tendencia es manejar esa energía sexual. Maravillosa. Pero nos han hecho verla de alguna manera, cómo nos han vendido, ¿verdad? El tono seis, la barra y el punto en numerología maya, de los trece tonos, es el equilibrio. Nos recuerda equilibrar, es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. El equilibrio realmente no es algo estático, es dinámico. Cuando caminamos nos desequilibramos para equilibrarnos, ¿verdad? Es prestar atención qué aspectos espirituales, mentales, físico-emocionales, esas cuatro áreas. Si prestas atención realmente, nos ayuda. Acabo de caminar, por ejemplo, a mí la cuestión de caminar, que me gusta mucho, al menos unos 45 minutos, una hora diario, aunque sea eso, es de gran ayuda. Pero es fácil dejarlo, luego quedarme aquí haciendo proyectos, obteniendo conocimiento. Me encantan, ¿no? Todas estas herramientas y ya desde tu propio hogar, no tienes ni que salir, pero puede uno desequilibrarse. Entonces, ¿qué áreas sería bueno que mantuvieras ese equilibrio? Nuevamente, guía a la serpiente. Por lo tanto, prestar atención al cuerpo físico, elevar nuestra energía kundalini, meditar, disfrutar de lo material, pero no crear apegos. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar una felicidad total. Ver la gente con mucho dinero, al principio sientes que es maravilloso y dices, guau, guau, pero eventualmente es como y, y. O sea, son felicidades como momentáneas, por eso que ser agradecido con lo que tenemos. Cuidar al cuerpo y ver esas señales de esos malestares, síntomas, te duele algo. Prestar atención, tu cuerpo te está hablando y decir, y ver de lo emocional y tener la humildad para reconocer ciertos aspectos. El dolor de una crisis, de una pérdida, de terminar algo, etc. Es real, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos por no querer aceptar. La mente se niega a una pérdida. No lo aceptas. Sigues pensando, ¿y por qué me hizo esto? ¿Y por qué me lo hizo de esta manera? ¿Y qué persona es? No es fácil, he estado ahí en verdad. Nunca me casé, o sea, de la boda y todo ese rollo, pero sí tuve relaciones de juntarme con parejas, con mujeres desde Estados Unidos, que tuve relaciones de más de 10 años, hasta Argentina, México. Y la felicidad no te la va a brindar alguna persona. Es imposible. Son para hacernos, las relaciones para hacernos conscientes. Y se nos enseña que es para hacernos felices, como que alguien nos va a hacer felices. Continuamos en la onda encantada de... El sol. Ajao. El sol nos invita a despertar. Amar incondicionalmente. Nos invita a aprender a poner límites. La mayoría de las personas sentimos que debemos soportar abusos de los demás, que el amar incondicionalmente es soportar eso, especialmente si es un familiar, es familia. Y realmente no es así. Hay familiares, amistades, tóxicos. Por lo tanto, si deseas tener paz y armonía realmente, aprende a poner límites amorosamente, separarte de estas relaciones. No las puedes cambiar, pero sí puedes separarte. De alguna manera, porque si no ponemos límites, la gente tiende a abusar. O sea, así es. O sea, si estás en una relación abusiva, es porque así lo has permitido. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. El sol también, prestar atención al ego. La mente crea una personalidad, la cual sentimos que el valor de las personas depende de posesiones, títulos, etc. Y no es así. Porque cuando le quitas todas las posesiones, la gente como que siente ya que no vale. El sol nos recuerda evitar tener expectativas de los demás. No estamos aquí para cumplir las expectativas de nadie. Incluyendo las familiares. Y que nadie cumpla nuestras expectativas. Y bueno, gratitud infinita a todas las personas que han estado apoyando. Ha sido todo muy intenso con los gatitos. Mientras están dormidos, son tres. Y bueno, mi madre ayudó para alimentarlos. Ya estoy aprendiendo yo con la mamilita. Y bueno, es un logro, ¿verdad? Porque tienes que agarrarlos de cierta manera y luego hasta la cabecita. Y o sea, tienen dos días. Entonces como que no es fácil, pero bueno. Pero ahora la cosa es de que vayan al baño. Y ahí es donde, wow. Si pueden mandar oración, buenas intenciones. Hay que sobarles. Porque las gatitas les soban en su pancita. O también atrás, en su colita. Hay que hacerle con un papelito. Eso como que estimular para que vayan. Porque luego no pueden. Y bueno, ahorita están medio infladitos de lo que han comido. Y la verdad, o sea, hay que... Se les dio de comer a las siete de la mañana. Más tardecito hay que darle. Pero bueno. En verdad que esta experiencia me ha cambiado a todos los niveles. Jamás de mi vida he tenido un ser. O sea, bueno, no tuve hijos. Pero de un animalito verlo tan indefenso. Que todavía no abren los ojos. Y realmente un intento de vida. Que así lo veo, ¿verdad? Y tan vulnerable, ¿verdad? Y cómo depender. Entonces como que me ha enseñado a nutrir. Que nacieron el 20. Que era dragón lunar. Y es la nutrición. Y me están enseñando realmente a nutrir. Aún sé. En físico. Y esta experiencia. El estarles alimentando. Calentándoles su mamilita. Dándoles. Ha sido en verdad muy maravilloso. O sea, emocionalmente. Me ha llevado hasta las lágrimas. Que luego hasta mi madre, ¿qué te pasa? ¿No? Pero soy muy emocional. Y me gusta sentirlas. Porque es un llorar de agradecimiento. A todo lo que estoy recibiendo. Entonces lo expreso. No me gusta. Sumamente emocional. Y con eso verlos, ¿verdad? Y tan pequeños. Y cargarlos. Y todo. Y bueno. Coordinar aquí con los perritos. Que ahora se puso en un cuarto aquí. A ver. Cercano. Aquí. Que ahorita no hay nadie. Van a llegar unas personas. Pero ahorita se pueden poner ahí. Pero los perritos. Especialmente. Malo oye los maullitos. Se pone. Pero impresionante. Comienza a rascar. Y luego si no lo dejo salir. Se enoja. Y se orina en los botes. O en las patas de la cama. Ya lo conozco. Es así. Y me hace ver, ¿no? Pero que ni se... Entonces, o sea. Tengo que coordinar tantas cosas. Y ahorita gracias que tengo cartas que hacer. Y las he estado haciendo. Pero he estado así como súper movilizado. Y impresionante lo que este equinoccio me trajo inmediatamente, ¿verdad? Porque yo les dije. O sea, a mí me daban como ansiedad de los bebés y todo. Y yo como que en mi... Pues no saber. Sentí que la gatita los iba a llegar. Ahí se iba a acostar. Como que un cuarto que te arreglan. Llegas, te acuestas. Ay, qué lindo. No, yo puse a mis gatitos aquí. Pues no. No fue así. Entonces, nunca pensé realmente de que yo los iba a estar criando desde chiquitos. Pero si no es por mi madre que me apoya con eso. A pesar de todo ahorita lo de su corazón. Que está yendo a la Ciudad de México. Están haciendo estudios. Porque entró a cardiología. Entonces, ahorita para ver que... Cuánto va a ser el costo. Pero... O sea, todo está así por todos lados, ¿verdad? Pero es parte de la vida. Y fluir y hacerlo mejor. Porque cada situación trae un regalo. Yo sé que estos gatitos traen un súper regalo. Y hay una persona. Y hay una persona. Tengo a pensar, ojalá y no, que no pase algo así. Que todo fluye. Y bueno, es lo que tiene que ser. Pero agradezco infinitamente. Si te gustaría conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com Si quieres saber más acerca de lo que está pasando con los gatitos y tener información que te ayude a elevar tu vibración, visita factormaya.com No toco ahorita este porque los proyectos salen disparados. Yo ahorita quiero que estén aquí.